Neemías 7. Una reconstruida la muralla, y una vez que hube fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. Dos puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananía. Hananías, jefe de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Tres y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que el sol comience a calentar, y cuando todavía esté alto, se cerrarán y se echarán las barras a las puertas, y se establecerán puestos de guardia de entre los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto y otros delante de su casa. Cuatro, la ciudad era espaciosa y grande, pero tenía muy poca población y no se fundaban nuevas familias. Cinco, me puso Dios en el corazón reunir a los notables, a los consejeros y al pueblo, para hacer el registro genealógico. Hay el registro genealógico de los que habían venido al principio, y encontré escrito en él. Seis estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado y que volvieron a Jerusalén y Judea, cada uno a su ciudad. Siete vinieron con Sorobabel, Josué, Nemías, Asarías, Ramías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Mishperet, Bigbai, Nehumibara. Lista de los hombres del pueblo de Israel. Ocho, los hijos de Paros. Dos mil ciento setenta y dos. Nueve, los hijos de Sefakías. Trescientos setenta y dos. Diez, los hijos de Araj. Seiscientos cincuenta y dos. Once, los hijos de Pajamoab, por parte de los hijos de Josué y de Joab. Dos mil ochocientos dieciocho. Doce, los hijos de Elam. Mil doscientos cincuenta y cuatro. Trece, los hijos de Satú. Ochocientos cuarenta y cinco. Catorce, los hijos de Sakai. Setecientos sesenta. Quince, los hijos de Binui. Seiscientos cuarenta y ocho. Dieciséis, los hijos de Bebai. Seiscientos veintiocho. Diecisiete, los hijos de Asgad. Dos mil trescientos veintidós. Dieciocho, los hijos de Adonikam. Seiscientos sesenta y siete. Diecinueve, los hijos de Bigbai. Dos mil sesenta y siete. Veinte, los hijos de Adin. Seiscientos cincuenta y cinco. Veintiuno, los hijos de Eter, de Ezequías. Noventa y ocho. Veintidós, los hijos de Jalúm. Trescientos veintiocho. Veintitrés, los hijos de Besai. Trescientos veinticuatro. Veinticuatro, los hijos de Harif. Ciento doce. Veinticinco, los hijos de Gabaón. Noventa y cinco. Veintiséis, los hombres de Belén y de Netoza. Ciento ochenta y ocho. Veintisiete, los hombres de Anatov. Ciento veintiocho. Veintiocho, los hombres de Betas Mabet. Cuarenta y dos. Veintinueve, los hombres de Kiryat Yerim, Kefida y Berot. Setecientos cuarenta y tres. Treinta, los hombres de Ramay y Geba. Seiscientos veintiuno. Treinta y uno, los hombres de Migmas. Ciento veintidós. Treinta y dos, los hombres de Betel y de Hai. Ciento veintitrés. Treinta y tres, los hombres de Nebo. Cincuenta y dos. Treinta y cuatro, los hijos del otro Lam. Mil doscientos cincuenta y cuatro. Treinta y cinco, los hijos de Harim. Trescientos veinte. Treinta y seis, los hombres de Jericó. Trescientos cuarenta y cinco. Treinta y siete, los hijos de Lor, Jadí y Dionó. Setecientos veintiuno. Treinta y ocho, los hijos de Senará. Tres mil novecientos treinta. Treinta y nueve sacerdotes, los hijos de Yedahías, de la casa de Josué. Tres mil novecientos setenta y tres. Cuarenta, los hijos de Imer. Mil cincuenta y dos. Cuarenta y uno, los hijos de Pashur. Mil doscientos cuarenta y siete. Cuarenta y dos, los hijos de Harim. Mil diecisiete. Cuarenta y tres, levitas, los hijos de Josué y Camiel, de los hijos de Odías. Tres setenta y cuatro. Cuarenta y cuatro cantores, los hijos de Asaf. Ciento cuarenta y ocho. Cuarenta y cinco porteros, los hijos de Sayum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acup, los hijos de Jatitá, los hijos de Sobai. Ciento treinta y ocho. Cuarenta y seis donados, los hijos de Sijá, los hijos de Hasufá, los hijos de Tabaoth. Cuarenta y siete, los hijos de Queroz, los hijos de Sijá, los hijos de Padón. Cuarenta y ocho, los hijos de Levaná, los hijos de Jadabá, los hijos de Salmá y cuarenta y nueve, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gajar. Cincuenta, los hijos de Reaías, los hijos de Resín, los hijos de Necoya. Cincuenta y uno, los hijos de Gacham, los hijos de Ucha, los hijos de Paseaj. Cincuenta y dos, los hijos de Besay, los hijos de los Meunitas, los hijos de los Nefusitas. Cincuenta y tres, los hijos de Bakbuk, los hijos de Hakuzá, los hijos de Harjur. 54. Los hijos de Baslit, los hijos de Mejida, los hijos de Jarsá 55. Los hijos de Barcos, los hijos de Sirra, los hijos de Temaj 56. Los hijos de Nesíaj, los hijos de Jatiza 57. Los hijos de los siervos de Salomón Los hijos de Setay, los hijos de Soferet, los hijos de Périda 58. Los hijos de Yala, los hijos de Darkom, los hijos de Gidel 59. Los hijos de Sefatías, los hijos de Jatil Los hijos de Poquereta-Seballim, los hijos de Amón 60. Total de los donados y de los hijos de los siervos de Salomón 392. 61. Y estos eran los que venían de Tel-Melaj, Tel-Jarsá, Kerub, Adon-Eimer Y que no pudieron probar si su familia y su estirpe eran de origen israelita 62. Los hijos de Belaías, los hijos de Tobías Los hijos de Necoda 642. 63. Y entre los sacerdotes, los hijos de Joballías Los hijos Acós, los hijos de Barsillay El cual se había casado con una de las hijas de Barsillay Y el Galadita, cuyo nombre adoptó 64. Estos investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban Por lo cual se les excluyó del sacerdocio como ilegítimos 65. Y el gobernador les prohibió comer de las cosas sacratísimas Hasta que no se presentara un sacerdote para el Urim y el Tumim 66. La asamblea ascendía a 42.360 personas 67. Sin contar sus siervos y siervas El número de 7.337 Tenían también 245 cantores y cantoras 68. Tenían 736 caballos 245 mulos 435 camellos Y 6.720 asnos 69. Algunos de los cabezas de familia Hicieron ofrendas para la obra El gobernador entregó al tesoro 1.000 dragmas de oro 50 copas y 30 túnicas sacerdotales 70. Entre los cabezas de familia Entregaron al tesoro de la obra 20.000 dragmas de oro Y 2.200 minas de plata 71. Lo que entregó el resto del pueblo Ascendía a 20.000 dragmas de oro 2.000 minas de plata Y 67 túnicas sacerdotales 72. Los sacerdotes Los levitas Los porteros Los cantores Los donados Y todos los demás israelitas Se establecieron en sus ciudades Llegado el mes séptimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!